aloha mundo bienvenidos a nuestra pantalla si le hago para acá para nuestra pantalla está hacia allá o sea yo le tengo que hacer al revés porque en la imagen del vídeo como que se espeja y como ahorita bueno es un poco complejo el asunto lo que pasa es que yo no uso o veces sino que usa un programa pudiera usar una bs aquí en linux y de hecho queda muy bonito pero a mí me gusta afectarme a mí mismo y utilizo otras herramientas distintas diferentes distintas a lo tradicional aunque sea difícil no sé me es una relación sadomasoquista que tengo con la tecnología por eso no le tengo medio a la guía sino al contrario este le espero con gusto que salga la así la aquí y todo y la y todo lo demás así aquí la superinteligencia bueno luego platicamos de eso por ahora les quiero platicar sobre los antecedentes yo recuerdo que que hace que el siglo pasado este mis primeros libros sobre inteligencia artificial como todo eso siempre ha sonado a que tiene que ver mucho con la con esto de la ciencia ficción y que también es otro de los temas que a mí me apasiona muchísimo pues yo esté dentro de lo académico y fue espero no pero sobre todo fuera de lo académico este iba yo a las bibliotecas en aquel entonces y buscaba libros ya después este fui tomando este diferentes diferentes materias ya de una forma pues bueno de una manera más formal sí porque forma formal se escucha medio chistoso no de una manera más formal pues me me recomendaron esto del esto que les voy a mencionar a continuación amigos y eso y esto es lo ahora sí que es la que es la carnita lo suculento de este vídeo amigos y python bueno hoy en día hoy ya 2020 todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial nos remite casi de forma automática a python es el lenguaje de programación pero antes de python ya había otros lenguajes de programación diseñados específicamente es más bueno para mí python es surge de un propósito más general que la inteligencia artificial pero ahora sí que por por azares del destino le tocó este pues ya esto de las librerías que tienen que ver con la inteligencia artificial y antes que python existían unos lenguajes de programación específicamente diseñados pensados en inteligencia artificial y es esos queridísimos amigos es lo transformacional de este vídeo no entra entran aquí con curiosidad van a salir con conocimiento sobre estos dos lenguajes entonces bueno antes de darles ya el contenido déjenme les recomiendo a dos gurús que tienen que ver con open open ahí y uno es yo que yo y estamos por ver con un concepto visual muy interesante ahorita que nos explica un poco este esta cosa súper interesante de de sora no que se sacó ese es inteligencia artificial que te crea realidad aunque sea en vídeo que bueno es es importante el vídeo ahí en el en el homo espectáculo como dice ahí en el buen diego rosarín que también es como yo que él entró a esto de las transnacionales y luego ya se desilusionó bueno regresando al tema de la inteligencia artificial si nos nos compartió hace poco el 13 de febrero yo que yo no sé si se pronuncia bien mil disculpas esto que le llama la pirámide de datos datos del mundo real datos sintéticos datos de la web y todos esto todo esto en su conjunto es lo que alimenta lo que le llaman la pila de datos que a su vez hace esta magia que está haciendo ahorita la inteligencia artificial muy muy recomendable que lo siguen busquen lo hay en en x el antiguo twitter el ex twitter y si busquen a esta persona es una persona que es una persona si es una persona que tenemos que seguir y ahora sí a la carnita de este asunto pro lo si tuve al menos unos un par de libros de prologos debía echarle creo que no los tiré si los ha retirado la basura espero que no haya tirado mi libro gris de pro lo prometo buscarlo investigar y compartirse los el libro está muy bueno son ejemplos muy muy fácilmente les entiende uno muy bien yo creo nada más con con lo de la preparatoria la lógica y ya con eso les puede no entender si este este lenguaje de programación su como llamarle su especialidad si como que sí exacto y de hecho lo tiene en el nombre es la lógica es la es el lenguaje y la lógica y bueno aquí es hasta nos ponen el ejemplo de hello working pues como pueden ver no es no es nada alienígena se puede entender muy bien perfectamente los módulos en fin ese es uno de los lenguajes que fue diseñado especialmente específicamente para el lado lógico de la inteligencia artificial lenguaje y lógica por otro lado está también listo que yo recuerdo que en mis libros nos ponían el ejemplo del famoso sistema experto no que que también te hacía distinguir un un animal sí que animales estación cuestionario y al final la computadora dora te decía el animal que estás este del que estamos hablando es tal animal si también este recuerdo ahora para mí me resultó siempre más inter y interesante prólogo sí como que se me hacía aún o al menos en los libros te exponen a problemas más más variados y en cambio el list el list era como cosas más más específicas pero igual y fue porque también me coincidió que a mí me enseñarán yo creo más más tiempo el famoso prólogo hoy en día casi pudiera pudiéramos decir que estos dos lenguajes están desaparecidos sin embargo ya lo investigue sin embargo si ha habido avances se están integrando y de hecho si hay investigación tanto en list y hay nuevos compiladores nuevos intérpretes traductores librerías que hacen que funcionen las inferencias de prologen se yo me imagino que incluso en python es sin la verdad no sinceramente no lo investigado pero si ahí está todo este trabajo que se hizo desde los años 60 pues está muy interesante y bueno si a ustedes les interesan la inteligencia artificial les recomiendo mucho que le echen un ojo tanto a prólogo como a como alis a ver aquí está precisamente aquí les traigo una actualización a prólogo o un compilador o un intérprete bueno yo apenas lo acabo de conocer sw sw pro lo bueno ahí búsquenlo por ahorita mismo mi internet como que se está medio caído pero ahí búsquenlo busquen estos tres términos prologos list y es el doble prologa y digamos quiero darte mucho muchas gracias porque digas que este hasta este punto a pesar de mí de mi mal hecho vídeo de mi mal setup de que no no se ve así tan agradable el chiribitil bueno te lo agradezco mucho y como premio te voy a dar un extra un tip extra amigo gracias gracias el tip siguiente el otro conocimiento que no es tan popular ahorita que todo el mundo se va con el resultado este grandioso de la generación de imágenes pseudo arte generación de realidad y así le llamarías hora de imagen que pretende ser realidad no no es lo mismo la imagen que en la real pero bueno eso es que es tema filosófico que algún día también me gustaría platicarles a este ahí les va otra otro conocimiento que les puede ayudar mucho en sql existe el día también desde hace mucho yo creo que yo lo conocí por ahí del 2009 el sql del lenguaje el procesador del lenguaje natural de sql ese también se los recomiendo mucho este digamos ahora está esta nueva investigación de las del aprendizaje profundo pudiéramos decir que está dejando obsoleto a muchas tecnologías pero aún así sin embargo yo creo básicamente hay que ya me salió en la frase está fea del costo básicamente considero básicamente no bueno olviden eso yo yo creo que todo esto más estos nuevos esta nueva tecnología del aprendizaje profundo este pueden ser parte de una especie de escalerita que nos logre llegar a un nuevo nivel quizás no a ese a ese fatídico este superinteligencia o agio o inteligencia generalizada pero estados intermedios donde el caos este puede hacer mejor controlado quizás ahí como bien dicen nuestros gurús dicen métanle freno métanle freno y nos está dando miedo no bueno le metemos freno pero no sabemos si quién más ha decidido meterle o no meterle freno entonces decimos bueno mucha gente piensa que esto es parecido a la a las bombas nucleares no en cuanto a peligrosidad a la energía a la energía nuclear entonces quizás también sea meterle freno también pudiera ser peligroso en todo en dado caso no bueno mi alternativa a meterle freno es a buscar estas tecnologías para controlar lo que nos permitan controlar este ese ese supuesto caos todavía ni sabemos para tener más control sobre ese supuesto caos y quizás este que estas tecnologías obviamente ya evolucionadas ya más desarrolladas nos puedan ayudar a eso bueno por eso es que quiero contribuir aquí a la comunidad al conocimiento de prologue lisp y a esto del lenguaje natural en las bases de datos tradicionales sql hasta luego amigos y cuídense mucho adiós